¡Qué bueno se puso Alcance el Timbre! ¡Me encanta! Pero las fans que están aquí en el foro Quieren seguir escuchando Pues nada más y nada menos que a Pablo Ruiz, ¿verdad? ¿Y qué vamos a escuchar de él? ¡Ahí está ahí el grito! ¿Qué te parece si vamos con la canción titulada ¡Tu nombre! ¡Venga, Pablo Ruiz! Ya no sé cómo decir tu nombre Sin sentir el corazón partido en dos No puedo soportar tanta distancia No sé cómo decirte adiós Tanta confusión me está matando No puedo controlar Esa sensación de estar volando Sin rumbo, sin norte, sin ti No puedo ser más yo si tú me faltas En la oscuridad No puedo ser más nada que un fantasma Si recuerdo que no estás Sin tu mirada se descarra mi alma No puedo respirar Sin ti no hay un mañana Y mi espacio se llenó de soledad Desde el día en que partí Nunca pude controlar Las ganas de estar Muy cerca de ti Te siento a donde quiera que voy Tu imagen aún sigue aquí No puedo soportar un nuevo día Te pido una vez más Tú puedes darle fila a mi agonía Yo muero, yo vivo por ti No puedo ser más yo si tú me faltas No puedo ser más yo si tú me faltas No puedo ser más nada que un fantasma No puedo ser más nada que un fantasma No, no, no Sigo aquí Preguntándome cómo fue Que te perdí Los de abajo celebran 25 años de carrera Y están aquí para contarnos todos sus proyectos